Cantar de los Cantares de Salomón Capítulo 1 La esposa y las hijas de Jerusalén Cantar de los Cantares el cual es de Salomón Oh, si él me besara con besos de su boca Porque mejores son tus amores que el vino Amás del olor de tus suaves ungüentos Tu nombre es como un cuento derramado Por eso las doncellas te aman Atráeme, en voz de ti correremos El Rey me ha metido en sus cámaras Nos gozaremos y alegraremos en ti Nos acordaremos de tus amores más que del vino Con razón te aman Morena soy, oh hijas de Jerusalén Pero codiciable como las tiendas de Sedar Como las cortinas de Salomón No reparéis en que soy morena Porque el sol me miró Los hijos de mi madre se airaron contra mí Me pusieron a guardar las viñas Y mi viña que era mía No guardé Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma ¿Dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues ¿por qué había de estar yo como errante Junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres Ve, sigue las huellas del rebaño Y apacienta tus cabritas Junto a las cabañas de los pastores La esposa y el esposo A yegua de los carros de faraón Te he comparado, amiga mía Hermosas son tus mejillas entre los pendientes Tu cuello entre los collares Sarcillos de oro te haremos Tachonados de plata Mientras el rey estaba en su reclinatorio Minardo dio su olor Mi amado es para mí Un manojito de mirra Que reposa entre mis pechos Racimo de flores de aleña En las piñas de Encari Es para mí, mi amado He aquí que tú eres hermosa, amiga mía He aquí que eres bella Tus ojos son como palomas He aquí que tú eres hermoso, amado mío Y dulce Nuestro lecho es de flores Las vigas de nuestra casa son de cetro Y de ciprés los artesonados Capítulo 2 Yo soy la rosa de Sarón Y el lirio de los valles Como el lirio entre los espinos Así es mi amiga entre las doncellas Como el manzano entre los árboles silvestres Así es mi amado entre los jóvenes Bajo la sombra del deseado me senté Y su fruto fue dulce a mi paladar Me llegó a la casa del banquete Y su bandera sobre mí fue amor Sustentadme con pasas Confortadme con manzanas Porque estoy enferma de amor Su izquierda esté debajo de mi cabeza Y su derecha me abrace Yo os conjuro Oh doncellas de Jerusalén Por los cursos y por las siervas del campo Que no despertéis ni hagáis velar al amor Hasta que quiera La voz de mi amado He aquí el viene saltando sobre los monedos Brincando sobre los collados Mi amado es semejante al corso O al cervatillo Él o aquí está tras nuestra pared Mirando por las ventanas Atisbando por las celosías Mi amado habló Y me dijo Levántate Oh amiga mía Hermosa mía Y ven Porque aquí ha pasado el invierno Se ha mudado La lluvia se fue Se han mostrado las flores en la tierra El tiempo de la canción ha venido Y en nuestro país Se ha oído la voz de la tórtola La higuera ha echado sus higos Y las vides en cierne Dieron olor Levántate Oh amiga mía Hermosa mía Y ven Paloma mía Que estás en los angelos de la peña En lo escondido de escarpados parajes Muéstrame tu rostro Hazme oír tu rostro Porque dulce es la voz tuya Y hermoso tu aspecto Casadnos las zorras Las zorras pequeñas Que echan a perder las viñas Porque nuestras viñas están en cierne Mi amado es mío Y yo suyo El apacienta Hasta que apunte el día Y huyan las sombras Vuelvete amado mío Sé semejante al corzo O como el cervatillo Sobre los montes de Betel Capítulo 3 El ensueño de la esposa Por las noches Busqué en mi lecho Al que ama mi alma Lo busqué Y no lo hallé Y dije Me levantaré ahora Y rodearé por la ciudad Por las calles Y por las plazas Buscaré al que ama mi alma Lo busqué Y no lo hallé Me hallaron los guardas Que rondan la ciudad Y les dije ¿Habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco Hallé luego al que ama mi alma Lo así y no lo dejé Hasta que lo metí en casa de mi madre Y en la cámara de la que me dio a luz Yo os conjuro Oh doncellas de Jerusalén Por los corzos Y por las sierras del campo Que no despertéis Ni hagáis velar al amor Hasta que quiera El cortejo de bodas ¿Quién es esta que sube del desierto Como columna de luz? La hormona de mierda Y de incienso Y de todo polvo aromático De aquí es la litera de Salomón Sesenta valientes la rodean De los fuertes de Israel Todos ellos tienen espadas Diestros en la guerra Cada uno su espada sobre sus muslos Por los temores de la noche El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano Hizo sus columnas Hizo sus columnas de plata Su respaldo de oro Su asiento de grana Su interior recamado de amor Por las doncellas de Jerusalén Salid Oh doncellas de Seón Y ved al rey Salomón Con la corona Con que le coronó su madre En el día de su desposorio Y el día del gozo de su corazón Capítulo 4 El esposo alaba a la esposa He aquí que tú eres hermosa Amiga mía He aquí que tú eres hermosa Tus ojos entre tus guedejas como de paloma Tus cabellos como manada de cabras Que se recuestan en las laderas de Galahad Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas Que suben del lavadero Todas con crías gemelas Y ninguna entre ellas estéril Tus labios como hilo de grana Y tu habla hermosa Tus mejillas como cachos de granada Detrás de tu velo Tu cuello como la torre de David Edificada para armedía Mil escudos están colgados en ella Todos escudos de valientes Tus dos pechos como gemelos de gacela Que se apacientan entre lidios Hasta que apunte el día Y huyan las sombras Me iré al monte de la mirra Y al collado del incienso Toda tú eres hermosa amiga mía Y en ti no hay mancha